¡Hola a todos! Bienvenidos al sorteo número 5998 de Cafeterito Noche. Para hoy domingo 5 de diciembre nos acompañan los delegados de Apostar y Loterías de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos. Apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios y tenemos ganador a esta hora. Y es el número 2832. Número ganador 2832. ¿Delegado es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Buena Vista. Y recuerden que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!